Transformación digital del aprendizaje. Éxito del estudiante. El éxito del estudiante. Si vamos a preparar a los estudiantes para que sean tan conocedores, adaptables, ingeniosos, emprendedores y conscientes de sí mismos, como lo necesitarán en los años venideros, tenemos que modificar nuestra definición de éxito estudiantil. Por ejemplo, a menudo medimos los resultados de los estudiantes como la retención, la persistencia y la graduación, con la esperanza de que los números positivos para tales métricas nos ayuden a demostrar que los estudiantes tuvieron éxito. Pero es posible que los estudiantes se hayan graduado de nuestras instituciones sin tener una experiencia universitaria muy exitosa. Por ejemplo, un informe de 2017 de Gallup indica que el 51% de los estadounidenses cambiarían al menos una de sus decisiones educativas si pudieran volver a la universidad. También medimos el aprendizaje de los estudiantes mediante la administración de evaluaciones de sus conocimientos, capacidades y habilidades con el objetivo de proporcionar evidencia de que están preparados académicamente, para carreras significativas. Pero existe la posibilidad de que estos estudiantes ingresen a una fuerza laboral llena de nuevas necesidades del mercado y oportunidades laborales que no coinciden con la preparación formal que brindamos. La universidad puede ser un laboratorio de aprendizaje multifacético lleno de recursos sociales, financieros, académicos y de bienestar que no se parecen a ningún otro lugar al que se pueda ir. En el mejor de los casos, los estudiantes universitarios pueden aprender a equilibrar eficazmente múltiples aspectos de su identidad simultáneamente con el apoyo de los docentes, administradores y personal capacitados profesionalmente. Estamos pues cerca de una buena descripción de lo que es experiencia de aprendizaje significativo. Teniendo en cuenta que los estudiantes de hoy enfrentan una nueva vida y desafíos sociales que podrían abarcar tanto sus años universitarios como posteriores a ello, necesitamos una definición ampliada de éxito. Y para ello planteamos cuatro resultados para medir el éxito del estudiante. Uno, un estudiante exitoso sabe cuándo y cómo adaptarse o intentar cambiar su entorno. Dos, un estudiante exitoso comprende sus propias necesidades y las necesidades de los demás y sabe cómo equilibrar las prioridades individuales y comunitarias en competencia. Tres, un estudiante exitoso sabe cómo administrar los recursos, tanto de aquellos de los que es individualmente responsable, como de aquellos de los que comparte la responsabilidad con otros. Y cuatro, un estudiante exitoso se da cuenta de sus contribuciones únicas al mundo y está preparado para aprovechar sus habilidades para mejorar las condiciones que lo rodean. Estos resultados añaden complejidad a la forma en cómo describimos el éxito de los estudiantes. Pero si solo definimos el éxito de los estudiantes en el contexto de las métricas de finalización, corremos el riesgo de adoptar una visión miope de una valiosa experiencia universitaria. La educación postsecundaria es una vía para que los estudiantes se conviertan en ciudadanos más comprometidos, contribuyentes al bien público y defensores de sí mismos y de los demás. Si podemos preparar a los estudiantes para que adopten estos roles y obtengan una credencial, experimentarán el tipo de éxito durante y después de la universidad. Al replantear entonces el éxito para incluir deliberadamente estos cuatro resultados, los profesionales de la educación superior, podemos establecer la expectativa de capacidades de aprendizaje, tanto a corto como a largo plazo, y podemos elevar la propuesta de valor de una experiencia universitaria. Si los estudiantes de hoy invierten en una educación de instituciones flexibles y receptivas, se gradúan con una credencial y la capacidad de hacer estas cuatro cosas y cumplen con sus objetivos de aprendizaje, habrá valido la pena de invertir tiempo y dinero. Éxito del estudiante Para que el estudiante tenga éxito, es fundamental proporcionarle una experiencia segura, controlada y medible. No se trata de dar consejos ni de ofrecer recetas como para estudiante lograr el éxito, pues éste depende de muchos factores. Sin embargo, es conveniente hacer una reflexión de manera de síntesis sobre los puntos esbozados en el presente módulo, con el fin de trazar una guía que sirva de base a la organización de la vida, del tiempo y del trabajo del estudiante. El estudio universitario exige una motivación racional y un interés personal por aprender que mueva la voluntad del estudiante a buscar la verdad, utilizando más su capacidad de entendimiento, de reflexión y de análisis que la memoria o la repetición mecánica de conocimientos. El éxito, pues como estudiante, depende más de la responsabilidad individual y de la vocación personal para la carrera elegida que de la idealización social de una profesión. El estudiante universitario debe tomar conciencia del compromiso que adquiere para que dé respuesta efectiva en su propia formación mediante la complementación permanente y sistemática en la preparación profesional. El estudiante universitario debe programar su proceso de aprendizaje y comprender que el éxito en el mismo no depende de un esfuerzo final, sino de una normal y constante dedicación al trabajo de compenetración con la carrera elegida. El docente universitario debe medir su capacidad de respuesta, sus posibilidades y su disponibilidad de tiempo y recursos. En otras palabras, el estudiante que aspira a obtener éxito en su carrera debe comprender las diferencias que existen entre una universidad y otras instituciones educativas y aprender a ser un buen administrador de su propia educación, con capacidad para planear, organizar, ejecutar, controlar y evaluar su propio proceso de aprendizaje, haciendo buen uso de la libertad, del tiempo y del espacio disponibles, de los métodos y recursos educativos, de la información, de la comunicación oral y escrita y de la orientación, asesoría y consejería de los docentes, tutores y consejeros. En síntesis, el éxito del estudiante depende en su mayor parte de su esfuerzo personal, de su iniciativa, autodisciplina y responsabilidad. Y en este aspecto, pues vamos a abordar tres frentes, concretamente, la planificación y colocación en la trayectoria profesional, en el compromiso con la industria y las empresas y en el alumni y educación continua. Planificación y colocación en la trayectoria profesional. El desarrollo de la carrera profesional es un proceso, no una apuesta puntual. La planificación de la carrera no significa tan solo formarse o buscar empleo. Forman parte de un plan bien pensado, aunque flexible y actualizado periódicamente. ¿Es necesario definir el plan de carrera en un contexto cambiante? ¿Cómo se orientan unos objetivos profesionales? La planificación de la carrera profesional es una estrategia que nos brinda un rumbo a seguir para lograr las metas profesionales. Esta estrategia se inicia con la identificación de unos objetivos que se basan en nuestros intereses y competencias personales y laborales. En el contexto actual, puede parecer que fijarse unos objetivos profesionales es una pérdida de tiempo, ya que la situación puede dificultar su consecución, pero nada más lejos de la realidad. Los expertos coinciden en señalar que la planificación debe mantenerse, aunque añadiendo la flexibilidad como competencia destacada. Para trazar el plan de carrera es imprescindible tener claro qué se quiere conseguir. La clave para definir los objetivos es reflexionar sobre uno mismo, qué sé hacer, qué me gusta, qué me falta, y tener en cuenta que estos objetivos deben ser realistas, deben ser cuantificables, deben ser flexibles. Y en esta parte, pues, se proponen acciones en torno a ella, como la evaluación de las habilidades, los servicios de planificación de la trayectoria profesional, los eventos de reclutamiento de la trayectoria profesional, el brindar soporte para la aplicación en el trabajo, y la búsqueda de empleo y colocación de sus graduandos. Compromiso con la industria y las empresas. Es importante que las instituciones de educación superior establezcan estrategias y acciones en torno a esta dimensión, tales como asociaciones y colaboración con la industria, el fomento de la educación cooperativa, el desarrollo de programas personalizados, U2B, la educación como beneficio para el empleo. Las especialidades especializadas en altas habilidades permiten a los estudiantes enfocarse en una trayectoria profesional que coincida con sus habilidades e intereses mientras cumplen con los requisitos del diploma o de credenciales alternativas, que permitan a sus estudiantes completar un paquete específico de cursos en el campo seleccionado por el estudiante, a obtener valiosas certificaciones de la industria, a adquirir habilidades importantes en el trabajo a través de colocaciones en educación cooperativa. ¿Y cómo pueden ayudar? Los estudiantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades importantes en el trabajo con empleadores reales, en centros de formación de habilidades y que les permita obtener valiosas certificaciones de la industria. La educación cooperativa o ampliada permite a los estudiantes obtener más créditos a través de la experiencia en el lugar de trabajo. Estos son programas que permiten a los estudiantes aplicar créditos cooperativos para cumplir con los requisitos obligatorios de graduación sin límite para obtener créditos cooperativos opcionales. Y generalmente, pues, permite a los estudiantes tener la oportunidad para que puedan experimentar el aprendizaje práctico, les brindan opciones de carrera, de prueba, de manejo, por ejemplo, ver la relevancia de su aprendizaje en el aula, desarrollar las habilidades y hábitos esenciales requeridos en el lugar de trabajo, obtener una valiosa experiencia laboral para ayudar a construir un currículum para los programas postsecundarios y el empleo futuro. Los programas personalizados U2B vienen a ser unidades de educación continua que, por ejemplo, en los Estados Unidos han construido con éxito asociaciones de universidad a empresa, de ahí el nombre U2B, para proporcionar un mayor valor a sus socios comunitarios y aumentar, obviamente, los ingresos de la universidad. Estas experiencias en la creación de asociaciones U2B y las diversas asociaciones con socios, empresas, corporaciones, agencias estatales y otras organizaciones, pues, permite ver el gran potencial y las oportunidades que brindan para poder aprovechar las fortalezas comparativas en la investigación y en la enseñanza para ayudar a las empresas a desarrollar capacidades y competencias a sus empleados para aumentar la eficiencia, cumplir los objetivos estratégicos y aumentar el compromiso de los empleados. Como es el caso de la construcción de cualquier área de práctica de educación continua, deben superarse los desafíos programáticos para lanzar y expandir estos tipos de asociaciones U2B. Alumni y educación continua. La educación continua es una actividad de aprendizaje y de formación permanente que no tiene restricción de edades, no tiene restricciones de requisitos, como lo tiene una maestría o un doctorado. Su misión es vincularse con el medio, con el entorno, con la sociedad vía programas de formación y capacitación, educando de por vida a personas que incluso ya pueden tener sus grados y sus títulos universitarios como también no profesionales, que desean o requieran profundizar, mantenerse al día en los conocimientos, habilidades, actitudes y destrezas que caracterizan a su disciplina, o bien quieren extender su conocimiento hacia áreas complementarias, acceder al manejo de nuevos procedimientos y o tecnologías que les permitan lograr un mejor desempeño o posición laboral, o bien crecer en su desarrollo personal o espiritual. Y en este aspecto abordamos tres acciones en concreto. El fomentar la educación continua a través de paquetes y de un catálogo de cursos, pero contextualizados a las necesidades y requerimientos, contextualizados a la sociedad a la que responde. También, de establecer redes y mentorías de la industria y obviamente involucrar a los ex estudiantes. Autoevaluación de lo aprendido. De lo descrito en este objeto de aprendizaje, ¿qué es y cómo podemos medir y controlar el éxito del estudiante? Cierre. El éxito del estudiante no debe limitarse a indicadores como la retención, la persistencia y la graduación. Necesitamos una definición ampliada de éxito que incorpore elementos como un estudiante exitoso debe saber cuándo y cómo adaptarse o intentar cambiar su entorno. Un estudiante exitoso comprende sus propias necesidades y las necesidades de los demás y sabe cómo equilibrar las prioridades individuales y comunitarias en competencia. Un estudiante exitoso sabe cómo administrar los recursos, tanto de aquellos de las que es individualmente responsable como de aquellos de los que comparte la responsabilidad con otros. Un estudiante exitoso se da cuenta de sus contribuciones únicas al mundo y está preparado para aprovechar sus habilidades para mejorar las condiciones que lo rodean. Para ello, se abordan algunas acciones que orientan al éxito del estudiante. Planificación y colocación en la trayectoria profesional. Compromiso con la industria y las empresas. Alumni y educación continua. Tranquilidad exitoso. Hoy no se abreva las listas de disciplinas. UnavRock.